Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, les vengo a mostrar las activaciones del Team Diag. Este es un trabajo que nosotros hacemos un detrás de escena, sería de lo que es el equipo cuando hay que activarlo, cargarlo, configurarlo, probarlo dos veces para después poderlo entregar en condiciones. Primero lo que van a ver es que se hacen las descargas de todos los ítems que van dentro de lo que es el escáner en sí. Hay que vincular el equipo, hay que dejar que descargue, que todo eso lleva un tiempo, para después poder hacer lo que son la primera prueba por EOBD, que es la que van a ver ahora. Como no se realiza directamente con un vehículo, lo único que va a marcar son fallos, pero se tiene que hacer para que reconozca, digamos, el Team Diag a el software. Una vez que terminamos esta etapa ya pasamos a lo que es la maqueta del 206 que nos hizo un cliente a pedido nuestro. Entramos a Diaxone, de Diaxone vamos a Diagnóstico Local, y en Diagnóstico Local vamos a ir buscando la marca que tenemos que utilizar. Lo podemos hacer por forma genérica, así que están todas las marcas juntas, y si no arriba están las solapas por continente. Bueno, una vez que llegamos a Peugeot, entramos y podemos hacer el diagnóstico, en este caso yo elegí por Topología de Red, que es el caballito de batalla de este equipo. Bueno, en este caso van a encontrar que hay un montón de funciones que no las tiene, porque simplemente es una maqueta. Esperamos que les haya gustado, y bueno, cualquier duda que tienen, ya saben, se pueden comunicar con nosotros, con Autotrónica La Plata, por WhatsApp o en las redes sociales.